Quizá pase que en Estados Unidos a lo mejor los temas más históricos sean un poco más difíciles porque está más distante ese tiempo de Estados Unidos. En Estados Unidos quizá la concesión medieval está más cercana a lo fantástico que a lo histórico. Y es posible que haya sido un hándicap para Grimpo, porque Grimpo no contiene más elementos fantásticos que la piedra, en el sentido del poder mágico de la piedra como transmisora de sabiduría. Pero no hay dragones, no hay grandes elementos fantásticos. Sí, yo creo que es una novela que invita a seguir leyendo, y por eso quizá se haya leído en tantos sitios. Creo que las novelas que al final se comunican es porque producen algún tipo de emoción, algún tipo de sentimiento que hace que ese deseo o ese deleite que uno ha experimentado se quiera comunicar a otro.